Estamos en comunicación telefónica porque en muchas escuelas y en muchos lugares se está celebrando, por decirlo de alguna forma, la semana de la donación de órganos, ya que el 30 es el Día Internacional. Si no me equivoco, ahora me van a corregir, de la donación de órganos. Por eso estamos en comunicación telefónica, decíamos, con Lucía Quist, a ver si dije bien el apellido, de la Fundación Continuar Vidas. Muy buenos días, Lucía. Gracias por atendernos. ¿Cómo andamos? Muy buenos días, ¿cómo andas? Sí, lo dijiste muy bien el apellido. Bueno, me alegro. Contanos un poquito, porque lo bueno de estos días es poder hablar sobre los temas, ¿no? Y hay gente que, hay muchos mitos alrededor de la donación de órganos, y la idea es hablar para instalar el tema y que estos mitos se vayan rompiendo. Por un lado, ¿cuál es tu función? ¿Cómo llegás vos a esta fundación? No, en realidad llegamos acompañando padres que necesitaban apoyo, contención, muchas veces necesitaban ropa, alimentos, alguien que los acompañe, cuando un médico les hablaba y no entendían bien lo que estaba sucediendo, o venía en Cucai. Bueno, y ahí nos tomamos un grupo de amigos y conocidos, y bueno, se formó la Fundación. ¿Sin que te haya tocado de cerca el tema? No, no me había tocado de cerca nunca. De hecho, la mayor parte de nosotros, solamente uno de los fundadores, no teníamos nadie que esté enlazado con la donación o el trasplante o la necesidad de un otro. Bien, ¿y qué es lo que cuando la gente se acerca? Normalmente hay gente que todavía piensa que no es donador de órganos porque dice, no, porque tal vez cuando te sacan el respirador antes, cuando, o cosas por el estilo, ¿no? El equipo es lo mismo. La realidad es que el equipo que te está ayudando a sobrevivir o está intentando salvarte la vida no tiene nada que ver con el equipo que va a ablacionar o el equipo de en Cucai. El equipo de en Cucai es un grupo de médicos que solo trabaja en en Cucai, ¿entendés? No trabaja en hospitales. Y la gente que trabaja en hospitales no sabe exactamente quién espera, qué le espera, entonces no tiene contacto con ellos. Ellos solamente se comunican cuando hay un potencial donante. Ahí se hace en Cucai y hace las pruebas, son más de seis, desde apnea, muchos, ecocardiograma, electroencefalograma, un montón de estudios para corroborar que hay muerte encefálica. Solamente si corrobora eso puede ser donante, si no se retira del lugar. Bien, eso es importante tenerlo claro porque es una de las barreras que mucha gente tiene para decir, bueno, soy donante, que mi vida continúe en otro, ¿no? Que no quede todo acá. Claro, claro. La gente tiene que tener claro que solo tres de cada mil personas que fallecen podrían ser donantes. Solamente se puede ser donante falleciendo en un nosocomio dentro de una unidad de cuidados intensivos. Entonces la realidad es que es muy poco la cantidad de gente. Más de once mil personas esperan un trasplante y más de doscientas son chicos que esperan un trasplante. La realidad es que para ser donante no solamente tu órgano tiene que estar en condiciones y tienes que haber estado una cantidad determinada de tiempo asistido, si es prolongada no puede ser donante, sino que aparte es grupo, factor H, histocompatibilidad, peso, altura, contextura, todo eso va con respecto al donador y el receptor. Entonces son muchas las cosas que tienen que estar bien hechas y que tienen que compatibilizar para poder ser. O sea que por más que cada uno declaremos que somos donantes, tal vez no sirvamos, por decirlo de alguna forma. Es que vos, claro, que vos digas quiero donar todos mis órganos y capaz que podés donar uno, ¿entendés? O dos y no todos, porque tiene que cumplirse un montón de requisitos para poder ser ablacionado, o sea, extraído de un cuerpo y puesto en otro. ¿Y cómo es cuando la gente, cuando familiares de alguien que necesita una donación se acerca a ustedes? ¿Cómo es el tema de la contención? Mirá, nosotros normalmente vamos siempre y estamos con los familiares en el hospital, en el hotel, en donde estés. Vamos, tomamos mate, nos sentamos, escuchamos la problemática, hablamos, ahora que está el WhatsApp, estamos todo el tiempo a full con el WhatsApp, cada pregunta o cada cosa que quieren hacer. Al mismo tiempo, cada tres meses o dos entregamos ropa y calzado, y los que necesitan una asistencia más fuerte les entregamos mercadería todos los meses. Más allá de eso, también damos charlas de donación de sangre, de médula y de organización. Eso por un lado, con los que están esperando y con los que tienen que tomar, ¿tienen contacto con los que tienen que tomar la decisión de donar los órganos de un familiar? No, no, no. Nosotros normalmente damos las charlas y vamos a muchos lugares, escuelas, equipos de fútbol, congresos, convenciones, y ahí estamos siempre para informar a la gente, explicarle, explicarle los pasos, explicarle que en Argentina todo está legislado, que no cumple la legislación, es planeado por ley, y si las personas quieren ser donantes, tenemos los registros para registrarnos en el momento. ¿Y cómo es la reacción normalmente, tanto de un grupo, cuando van a una escuela, un grupo de chicos, como de gente más grande? ¿Cuál es la primera reacción que tienen? Los chicos son más receptivos que los adultos, los chicos no tienen miedos, no tienen tabúes, y la primera frase que salen ellos es, mis órganos no van a ir al cielo, quedan acá, entonces prefiero que ayuden a alguien más. Esa es la respuesta propia del chico. El adulto tiene sus miedos, porque empieza, ¿viste?, qué es lo que anda en el gobierno, qué es lo que no anda, qué es lo que anda en salud, qué es lo que no anda, y ahí empiezan los miedos. El chico es más realista, ¿entendés?, en ese sentido. Y con respecto a grupos de gente, bueno, tenemos variados, y algunos, por más que sean adultos, vamos siempre a la convención de tatuadores, y ellos, por más que sean adultos o más chicos, todos están en la temática, y todos se inscribieron o no se inscriben. Ajá. Normalmente, cuando uno va a renovar el documento, es cuando te preguntan si querés ser donante o no. Actualmente no se permite eso. Actualmente la directiva es que uno se exprese, no que le pregunten. Ajá. ¿Entendés?, que salga de vos, no den una respuesta, porque muchas veces se conseguían no, porque la gente está contestando, ¿viste?, sí, no, sí, no, sí, bueno, y cae el no. Ajá. Y no sabe bien a qué le dijo que no, o en ese momento no es el indicado. Ajá. Entonces, para poder ponerte a pensar si querés ser donante o no. O sea que la iniciativa tiene que salir de uno. Exactamente, y más allá de que salga de uno, tiene que hablarla con la familia, porque después, en el momento, si la familia no está convencida y está muy dolorida y tiene miedo, puede interferir en esa decisión tuya de donar, y como los tiempos judiciares, hasta que eso se destrabe, tus órganos ya no van a ser viables, por lo que te dije antes, es el poco tiempo que tiene, vas a terminar diciendo que no. Ajá. Y si en un momento X, por ejemplo, no cuando voy a renovar el documento, hoy escuché esta charla que tenemos aquí con vos, y digo, bueno, yo no soy donante, pero a partir de ahora quiero serlo. Claro, ¿a dónde tiene que ir a expresarlo? Entras a la www.incupy.proquesgob.ar, y ahí tenés una pestaña donde dice, sos registrado o quiero registrarme. Y ahí cliquas y completás tus datos y te registrás. Algo más que sencillo. Muy sencillo, y hoy lo podés hacer de un celular, de una computadora, de una tablet, de donde quieras. Bien, y si uno no es donante expresamente y quiere cambiarlo, también puede hacerlo a través de esa página. Siempre puede hacerlo, sea donante y ahora no quiere hacerlo, o que no era donante, o había dicho que no y ahora quiere decir que sí. Perfecto. ¿Qué le decimos a alguien que todavía no le termina de cerrar la idea de ser donante? Que piense que donar órganos es continuar vida, que cuando la pérdida es irreversible, por lo menos le podés encontrar un sentido a ese momento tan trágico, que es pensar que vas a ayudar a alguien más. Y una cosa que también creo que está en el imaginario colectivo, ¿uno después no tiene contacto con la persona que recibió esa donación? No, no tiene contacto. Uno puede escribir una carta enviando a INCUCAI, INCUCAI verá si la puede alcanzar o no, pero no tenés contacto. Los únicos que tienen contacto entre donante y el receptor son los donantes de médula. Bien, perfecto. Y para mayor información se pueden meter en la página de la Fundación, que nosotros ahora la vamos a estar compartiendo a través del Face de la radio. La www.fundacioncontinuarvidas.org, en el Facebook Fundación Continuar Vida, y en el Twitter e Instagram, arroba Continuar Vida. Varias formas de comunicarse. Te agradecemos muchísimo. Todas las que puedan. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda la información, Lucía. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias igualmente. Hasta luego.